Las formas de robo y extorsión cambian de modalidades constantemente. En los últimos meses son varios los enlaces que llegan a través de mensajes de texto, ofreciendo ofertas de trabajo con altas sumas de dinero por el pago de su servicio, pues esta es una nueva modalidad de estafa que ha puesto en alerta a las autoridades del Valle del Cauca. Hay que corroborar todo lo que se publica en redes sociales, no siempre esas páginas, por más legales que se vean, es que le están ofreciendo algo a las personas. Hay que tener mucho cuidado cuando a mí me van a vincular a una empresa y me dicen que tengo que pagar unos exámenes médicos o los formularios de vinculación porque eso no es normal de una empresa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es corroborar eso con las autoridades. Nosotros ya tenemos un equipo investigativo, tenemos un CiberGaula, el Centro Cibernético de la Policía Nacional, que es el que hace la corroboración de todas estas páginas fraudulentas y de esa manera evitamos que se afecte el patrimonio económico de los ciudadanos. Algunos de estos delitos se están originando desde las cárceles del país. Es por eso que se realizarán unos traslados a los presuntos responsables de dirigir estas bandas delincuenciales. Se están haciendo unos trabajos conjuntos con nuestro Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Semanalmente estamos haciendo unos allanamientos a unas cárceles que nosotros ya tenemos focalizadas, que son las que generan las extorsiones, pero por esta situación que se suscitó aquí en Tuloa con las extorsiones, a algunos agremiados se ha dispuesto que haya un traslado masivo de muchos de estos extorsionistas desde las cárceles a un centro penitenciario específicamente para que allí sean aislados y no sigan realizando llamadas.